¿Qué es el Tratado Antártico? Sirve para afianzar o desestimar la soberanía o los reclamos de soberanía de los países que trabajan en la Antártida. Entonces, eso quiere decir que mientras dure el Tratado Antártico las soberanías se mantienen en el congelador. O sea, es un tema del cual no se habla. Se acordó no hablar del tema de soberanías para evitar la Guerra Fría. O sea, el Tratado Antártico se firma en 1959, se ratifica en el 61, que lo ratifica Frondicio. O sea, es un gobierno democrático. Entonces, todo lo que se dice, todo lo que se haga mientras dure el Tratado, es poco lo que sirve para afianzar los derechos soberanos de Argentina sobre su sector antártico. Por eso hay que hablar de la historia, porque es lo que se pretende negar. Y la historia es demasiado rica como para olvidarse y para entender cuáles van a ser las acciones futuras. Primeramente, la Antártida la empieza a explotar un foquero de nombre Aguirre, que pide una licencia en 1818 al gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Eso es lo primero que se establece como antecedente. Después, el gran artífice de la Antártida es el Perito Moreno. Bueno, el Perito Moreno recibe a una expedición sueca, la de Otto Nordesklon, que llega en 1901, que iban a pasar un año en la Antártida. Iban a armar una casa, no sabían muy bien, llegan con un buque que se llama el Antartic. En aquel momento, Noruega y Suecia eran un mismo reino. El Capitán Larsen era el comandante de esta expedición civil y que iban a pasar un año en la Antártida. Y se reaprovisionan en Buenos Aires. Ahí aprovechan, se entrevistan con Moreno y Moreno lo convence a Roca. ¿Perdóname, qué año era? En 1901. Lo convence a Roca, al presidente, de apoyar la expedición, pero meter un argentino adentro de la expedición. Y ahí lo meten a Sobral, al alférez Sobral. Que lo designan voluntario. O sea, vos sos voluntario, te vas a comprar lo que haya por ahí, a que era verano, te vas a comprar lo que haya por ahí y te vas a la Antártida. En la Antártida van, están un año, vuelve a la Argentina el Antartic y cuando quieren regresar a buscarlos al año siguiente, los apretan los hielos, hunden el Antartic y quedan algunos cercanos a Base Esperanza, otros en la isla Paulette y Sobral, con Otto Nordeskron, queda ahí en Cerro Nevado por un segundo año en una casa que es como esto, más o menos. Ahí vivían ocho personas. Es interesante porque los tipos quedan en extremo aislamiento durante mucho tiempo, son de alto nivel, o sea, no es población carcelaria, y es tan importante lo que ocurre ahí que Freud lo cita dentro de uno de los libros para ver qué convivencia tenía esta gente y cómo se arreglaban. Antes que sigan, entre 1816 y 1901 no hubo más papeles. No hubo más papeles porque los foqueros no querían reconocer las rutas. Si hay un papel de un norteamericano, el Capitán Flenny, que va navegando atrás de un foquero argentino y ahí puede llegar a la Antártida a través de una ruta. Porque en ese tiempo pasaron cosas en Mandinas y en Sandwich, en el sur y... Sí, pero no tocaban a la Antártida. No tocaban, no tenían proyección. No, lo que pasa es que la corriente circumpolar Antártica y cruzar el Drake, llegar a la Antártida, es tan complejo que la mayoría se hundía. Y si alguno llegó, es por casualidad. Se habla que Brown estuvo cerca de la Antártida, los ruchos hablan de Bellinhausen, habla Drake, el corsario inglés, hay un montón de cosas que es interesante. ¿Pero la primera población implantada es ahí? No es población. Son comerciantes que van a cazar focas. ¿En 1901? No, en 1816. ¿En 1901? En 1817, perdón. ¿Ya es expedicionario? Ahí van y se quedan. Entonces, bueno, pasan los dos años, Argentina no tenía ninguna idea de lo que pasaba en la Antártida y largan la corbeta Uruguay que la comanda el capitán Irizar. De ahí viene el nombre del rompehielos, del almirante Irizar. Es el primer rescate que se hace en la Antártida y los rescatan a todos. La corbeta Uruguay está acá en Puerto Madero, vale la pena ir a verla, ¿no? Entonces, vuelven. En 1903 llegan a Buenos Aires, son recibidos como héroes. Y ahí... ¿Los ocho vuelven? No, los ocho más toda la tripulación del Antártida, que ahora no me acuerdo. No, Freud lo cita en el estudio de los sueños y cómo es el objeto... No, no soy un especialista en esto, pero cómo es el objeto de deseo a través de los sueños y cómo subliman en el sueño lo que no tienen en la realidad. Pero bueno, la idea es continuar el objetivo político, porque ahí Moreno, el perito Moreno, lo entiende perfecto. En ese momento estaba solucionando los límites de la Argentina con Chile, venía trabajando duro y parejo. En 1903 también hay un escocés, William Bruce, que no tiene más para seguir con sus estudios en la Antártida y necesita dinero para volver. Entonces, le ofrece al gobierno argentino la venta de sus equipos en el lugar donde estaban instalados, que es la base de Orcadas. Entonces, Moreno vuelve a convencerlo a Roca de comprar esos instrumentos y se instala por primera vez en el mundo una base operada permanentemente en la Antártida, que es la base de Orcadas. La base de Orcadas, coincidente acá con lo que dice el compañero, no era militar. Dependía del Ministerio de Agricultura y Ganadería para estudiar los climas y la influencia del clima antártico en la Patagonia argentina y en la Pampa argentina. Después ponen un observatorio geomagnético. En el observatorio geomagnético empiezan a estudiar los movimientos de la Tierra, había pasado el año geofísico internacional. Termina y dicen, bueno, vamos a agregarle algo más, que es el primer hito muy importante de soberanía. En Argentina, instalan una estafeta postal. Entonces, el correo y el telégrafo. Luciano Ballet, oriundo de Montegrande, no sé si hay alguno de Montegrande, pero Luciano Ballet es el primer estafetero en la Antártida. Entonces, Argentina comienza matasellando los sobres y determinando que esa es la soberanía argentina, el territorio. Ahí está. Continuamos con la Corvette Uruguay un par de años más. Rescatan a un médico francés, Charcot, que estaba al mando de dos naves, el PURCUAPA, el PORQUÉ NO, y el francés apoyan, creen que estaban perdidos, pero tenían dificultades, después pueden salir. Y ahí, este médico francés levanta el pabellón argentino en el buque, en el gramófono ponen el himno nacional argentino y la marsellesa el 25 de mayo, y comen con carne argentina en honor a la argentina. O sea, también hay un reconocimiento a la actividad argentina. La cosa cae, o sea, hay expedición. ¿Y el corte del científico francés? ¿El médico francés? Sí, el de los cortes del testú. Exactamente. Es esa persona. Sí, es interesante. Y después, hay idas y vueltas, la Segunda Guerra Mundial frena toda la actividad antártica, pero sí existen, que se han visto y que están, manifiestos nazis en la Antártida, en donde proclamaban su doctrina y reafirmaban tener derechos sobre la Antártida. Y alguna acción militar hay en la Antártida, se cree que en la Shetland, en los fiordos, había buques militares. Todo esto tiene importancia porque en el 40, sobre todo en el año 42, comienza a haber una idiosincrasia más nacional entre los militares que ven a la posibilidad de la Antártida como una lógica interesante. Entonces, se crea la Comisión Nacional del Antártico, que no funciona mucho y empieza a haber la idea de soluciones con Chile para solucionar los diferendos que había. ¿En el año 40? En el año 42. En el año 42 y 43, en las misiones de exploración en la Antártida, en los barcos argentinos, la logística era militar, se incluyen dos militares chilenos como muestra de una política conjunta. ¿Cuántas bases había en ese momento? En ese momento ninguna, una. ¿Horcadas? Solamente horcadas. ¿Y otros países había? 40 años después, la segunda base es británica. ¿En dónde? En las bases, en la Shetland, en la isla de Bristol. Claro, la Shetland. Ahí, consideremos que... ¿Es la Antártida precisamente o es una isla ahí? Son islas antárticas, dentro de lo que es el área antártica, al sur del paralelo 60, para ser más exacto, para que haya una... En ese momento se trabajaba mucho en todo lo que era la casa de ballenas, la industria ballenera en esos lugares, pero la mayor parte de los buques balleneros habían desaparecido porque eran buques logísticos para la Segunda Guerra Mundial y los submarinos alemanes los hacían puré, o sea, los agarraban fácilmente. Los más fáciles de los niños. Claro. Entonces, este... Eso cayó. ¿Vos conocés Horcadas? Sí. ¿Y ahí hay fjordos? En Horcadas no tanto, en la Shetland hay más. En la Shetland. Sí. Ahí viví dos años seguidos. Ah, ¿sí? Sí. Fui jefe de una base científica dos años. Claro. Lo interesante de esto es... ¿Qué fue yo? ¿Qué? Te pregunto porque los submarinos alemanes siempre usaban los fjordos como... Es que ahí se cree y ahí... Siempre usaban los fjordos. Hay casi idea que estaban ahí. Pero acá viene el momento más grande que tiene la Argentina en la Antártida. El mejor momento. Año 1946, Perón los cita y les obliga a hacer un trabajo a esta Comisión Nacional del Antártico en donde establece las bases para la soberanía argentina en la Antártida. Es el momento que los hace trabajar durante dos años y genera todo lo que es el impulso que va a capitalizarlo en la década del 50. O sea, digamos que en el 46 los pone a trabajar. Editan un libro que se llama... Que es mi Biblia. Esa es mi Biblia. ¿Cómo se llama? La soberanía argentina en la Antártida. Está prologado por Perón y es de la Comisión Nacional del Antártico. ¿Sigue ese libro? Por ejemplo, en la Dirección Nacional lo mandaron quemar. Yo lo conseguí en Internet... Es una pista. Bueno. Sí. Yo lo conseguí en Internet que... Yo estoy a la casa de todas esas cosas y lo conseguí en Internet. Fui, lo compré. Es mío. Lo pueden fotocopiar, pero no lo presto. O sea, no. Ese libro... Me costó mucho llegar a todo esto. En la soberanía, en este libro, que lo publican en 1948, elaboran el plan estratégico para la Antártida. Empiezan comparando todas las expediciones que tienen los demás, cómo vincularlo con Malvinas, Georgias y Sandwich. No solamente Malvinas. En ese momento, potencia en Gritviken, en Georgia, en la isla San Pedro, del lenguaje español, la compañía argentina de pesca, que era una compañía de capitales mixtos que funcionaba y cotizaba en bolsa y era de capitales argentinos. Entonces, había presencia argentina en las Georgias. ¿En Gritviken? En Gritviken. Claro. En Gritviken. en Gritviken, en el 80? Sí. En Georgia. En Georgia. Sí. Después tengo un párrafo especial para la guerra de Malvinas. Pero esto es... Entonces, el tipo dice, la comisión que estaba integrada, presidida por un diplomático, La Rosa, estaba el director del Museo Bernardino Rivadavia, del servicio meteorológico, de fabricaciones militares, hidrografía... ¿El geográfico militar? Sí, el geográfico militar, uno de operaciones aéreas, que no me acuerdo ahora, y dos o tres académicos más. O sea, había militares y civiles presididos por un civil, que era de confianza de Perón. Este tipo estaba puesto por Perón. ¿Quién? La Rosa. Y había hidrografía. Sí, 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 por eso. Entonces, lo que establecen dentro de las bases es, respetan el derecho internacional, pero respetar el derecho internacional es hacer conocer los derechos de Argentina en la Antártida. Ellos citan la ocupación temprana y civil de un continente y se apoyan en lo que fue una cosa bastante desafortunada, pero estamos hablando de la década del 40, en la Convención de África que tenían los países para ocupar África, que se lo habían dividido de esa forma anacrónica. Pero ¿él qué utiliza? Él utiliza el derecho de contiguidad. Dice que un asentamiento es, por sí solo, condición suficiente y necesaria para todo el sector que reclama, habla de la bula intercuetera y del Tratado de Tordesillas también como herencia de España para el sector antártico argentino. Tiene que empezar a haber expediciones a la Antártida cada vez más frecuentes y más nutridas. Tiene que haber mayor cantidad de asentamientos en la Antártida de Argentina. O sea, ahí se instalan nueve bases más de la... ¿Qué año? En el gobierno de Perón. Primer y segundo gobierno de Perón. Ah, ¿tacias nueve? Nueve bases, sí. ¿Entre el 48 y el 54? Sí, 55. Lo que alcanzó del 55. ¿No? Por decreto establece el mapa con el sector antártico argentino. Lo crea por decreto y crear una conciencia nacional para la Antártida que pueda transpolarse a todos los foros internacionales. O sea, acción nacional y acción internacional para que todo el mundo conozca los derechos argentinos sobre la Antártida. Inmediatamente, inmediatamente, el Reino Unido saca un sello de Malvinas, sociales, o sea, de forma. ¿Qué hace Perón? Lo declara infranqueable en territorio argentino y toda correspondencia que diñera con esa estampilla no la matasellan y la mandan de vuelta porque no es reconocida en Argentina. Entonces, y en ese decreto establece que es obligatorio incluir las Georgias, las Sandwich y las Malvinas. entonces empieza ahí a generar esto. ¿El 1900? ¿El 50 también? No, no, estoy hablando esto es del 48 al, la primera estampilla es del 47 porque yo sin saber esto cuando fui a la Antártida empecé a comprar este, o sea, a través de mis viejos cuando estaba allá todo tipo de estampilla y conseguí juntar todas las estampillas argentinas y la primera es del 47 la primera inclusión en una estampilla es del 47 o sea, que antes que terminar el libro ya por decreto incluye la Antártida. En 1948 viaja con Eva a Bolivia Perón ahí conoce al coronel Pujato agregado militar en Bolivia él lo trata duramente pero Eva Perón se pone a escucharlo y este había leído toda la doctrina peronista para la Antártida entonces le plantea un plan en el cual estaba la creación del Instituto Antártico Argentino que se funda en 1951 una expedición comenzar con las expediciones científicas netamente científicas a la Antártida año 1951 establecer bases en la península Antártida Antártica en el sector continental base San Martín febrero marzo de 1951 mejorar los recursos logísticos para la Antártida rompehielos general San Martín 1954 y crear un pueblo 1956 que viene el golpe de estado y cambiamos la historia entonces ahí voy a contar entonces en ese momento en el verano 1952 y 1953 Argentina era potencia a nivel a nivel Antártico la flota británica viene de terminar la ocupación de Japón la ocupación de toda la Polinesia y el sudeste asiático a través del estrecho de Panamá del canal de Panamá viendo esto Churchill manda esa flota a Malvinas para esperar y después ir a la Antártida esto está escrito así van a la isla de excepción toman prisioneros argentinos y chilenos como venganza al acuerdo que firmaron Perón e Ibañez del Campo para sustentar el ADC la patria la patria grande entonces claro entonces que dice cual era la lógica de Perón la lógica de Perón es los dos sectores no coinciden exactamente entonces yo te reconozco soberanía en lo que no coincide vos me reconoces soberanía en lo que no coincide y en el medio lo arreglamos de acuerdo a los títulos del derecho internacional ese era el acuerdo con Chile lo firmaron el acuerdo y lo que incluyeron taxativamente en el acuerdo eran que no reconocieron a ninguna otra potencia en ese momento era para Inglaterra que no respetaran el cuadrante sudamericano de la Antártida esta era la lógica pero era una cosa y los británicos incluyeron a los dos y lo ampliaron un poco más y los británicos claro los británicos el sector que ellos pretenden incluye la parte chilena argentina incluye todo y un poquito más también sí sí pero no mucho más o sea más o menos son los dos sectores que es mucho igual y en ese momento toman prisioneros argentinos y chilenos y los dejan en la compañía argentina de pesca en Grid Viken ¿de dónde estaban prisioneros? de la isla de excepción donde estaban armando la base de excepción Shetland sí son las Shetland del sur correcto sí entonces en ese en ese episodio confuso ¿cuál año es? 1900 verano 52 53 acto de guerra casi no es un acto de guerra porque entran armados y destruyen el el refugio que estaban armando o sea se lo desmocionan y los sacan y los dejan ahí no hay reacción de Perón porque el capitán Panzarini diluye el hecho él era el comandante de operaciones antárticas en ese momento y de acuerdo a lo que fui buscando lo que pudo recapitular de eso dice que históricamente habíamos estado siempre bien con los ingleses y que esto no ameritaba un paso superior ¿qué pasó? a ver porque esto lo tengo documentado ¿qué pasó con Panzarini después del golpe de estado? primer director del Instituto Antártico argentino e iba a dar charlas al Club Inglés escrito por él en los anales del Instituto Antártico que es una historia de la Marina y sus relaciones con la Marina británica sí, pero esta es clara o sea esta es Churchill contra Perón por la geopolítica y contra el pensamiento sudamericano si el golpe del 55 tampoco estuvo fogoneado por los británicos en cuanto a la Marina por lo menos no sé bueno esto esto es un claro hecho para empezar a entender la lógica de lo que ocurrió después es difícil meterse en el pensamiento de un borracho pero ¿y relaciones de quien era el jefe de Marina de ese momento? Macera no, Anaya 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 era de la fuerza de la derecha si no me equivoco no, Anaya era Marina era Marino o sea, lo que dijo Churchill con el ministerio de la guerra británica de Anaya y de Macera también bueno, siempre estuvieron los militares ¿qué dijo Churchill? Churchill el 18 de septiembre del 55 o sea cuando la Cámara de los Comunes dijo y ese día más glorioso del Reino Unido después de la Segunda Guerra de la Unión hemos derrotado han tirado a Perón lo vamos a perseguir mientras viva y después de muerto también para que no quede ningún bien en la de esta figura de la Cámara de los Comunes todavía no deben estar persiguiendo si, somos los buenos bueno pero esto esto tiene que ver con la lógica y abonando acá lo que dicen los compañeros Pujato ¿qué hizo? se dedicó a una cosa importante Toponimia Argentina puso la comisión Pujato era ahora vuelvo era militar era medalla de la lealtad peronista así lo consideraba Perón este se la merecía en serio este se la merecía en serio no pero una cosa que propuso la Comisión Nacional del Antártico que me olvide es la Toponimia Argentina o sea generar nombres argentinos y eso era lo que le encargaba al IGM en aquel en aquel momento y Pujato se dedicó a eso iban antes del rompehielo argentino en un buque yo tengo las fotos ¿no? con un avión de esos monomotor tipo segunda esos que despegaban con el riel parecidos sí pero estos eran hidroaviones lo mismo con un flotador los temían hasta que hacían fuerza y después lo arregaban como una catapulta este lo bajaban del mar y salían navegando también compraron los aviones Catalina que eran los aviones que hacían Ushuaia Decepción y aterrizaban ahí y ahí fundaban la base primero de mayo que después se llama base Decepción ese lugar porque es una isla volcánica bueno yo prefiero hablar de la historia porque lo demás lo encuentran en los libros esto no lo encuentran en los libros y Pujato tiene una gran actividad entre el 52 y el 55 en el 55 lo traen arrestado él iba a iniciar la campaña antártica para llegar al polo sur ya se conocía con Leal a Leal lo mandan a comprar los perros para las expediciones a Alaska y Canadá en esos años y es el jefe fundador de la base Esperanza en 1952 en 1955 la base San Martín tenía el gusto de Eva Perón el ah se me fue el nombre el fotógrafo del caballo Pinto de Perón Pérez 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 va a la Antártida mandado por Perón y es el que retrata todas estas imágenes que nosotros las expusimos hicimos varias exposiciones y el otro persona que en algún momento si quieren los invito acá estamos ahora en Balcarce 290 nuestras oficinas manda a Luis Becchioni que era el encargado del noticiero Sucesos Argentinos para dos campañas antárticas entonces tenemos dos campañas antárticas de Sucesos Argentinos del 52 y el 54 amén de crear una película de ficción en 1953 para base Esperanza Pujato se manda ¿ahí que está en Balcarce de los 50? nuestras oficinas ¿de qué? la Dirección Nacional del Antártico ¿ah? la vuelta del edificio del Estado claro Moreno y Balcarce y Pujato se dedica a la toponimia a los nuevos descubrimientos geográficos a la consolidación del conocimiento antártico porque la estrategia era conocer lo que reclamamos tener una soberanía científica y de esa forma sustentar los derechos argentinos establece que como nosotros no reclamamos en la ONU la soberanía de la Pampa tampoco nos corresponde dudar de nuestra soberanía en la Antártida porque tenemos los hechos después Chile se apura bueno ahí se firma el tratado de amistad con Chile y en el 55 en el verano 55-56 preparan la ida de Pujato al Polo Sur lo dejan invernando en la base Belgrano 1 al teniente coronel Motet lo designan intendente del pueblo Esperanza donde ahora está la base Esperanza y ahí tenía que ir a establecerse con familias en el año 56 o sea lo ponen a preparar en el 55 para el 56 y en el archipiélago Merri en las Islas Sándwiches del Sur ponen un destacamento entonces viene la revolución los meten a todos en cana a los que estaban invernando el segundo jefe le toma la base al jefe y a todos los que eran peronistas los arrestan y a Pujato los llevan arrestados de nuevo a Buenos Aires aunque dicen que no toda la toponimia argentina no la convalida ¿quién no la convalida? el golpe de estado no la convalida o sea ¿por qué? porque era peronista entonces no solamente esto abonando tu teoría entonces no solamente se persigue a los grandes descubrimientos argentinos sino que baja la calidad del Instituto Antártico Argentino ponen a este cipallo del almirante Panzarini que daba las charlas en el Club Inglés y se baja la guardia en el Atlántico Sur y en la Antártida entonces cuando avanza la Guerra Fría que llega el año 59 que es ahí no más encuentra a la Argentina con una visión internacionalizada entre comillas alineada absolutamente que estaba alineada con las potencias el golpe es un golpe británico el 55 es un golpe británico está hablando ahí de la Guerra de Corea claro pero por eso avanza o sea la geoestrategia mundial avanzan las explosiones nucleares en el atolón de Bikini en esos momentos y ya había guerra en Vietnam también en esa época no todavía no todavía no había pasado bien bien pu con los franceses bien bien pu con los franceses es año 61 pero ya había conflicto con los franceses en ese momento pero no si estaban peleando con los franceses con los franceses no estoy diciendo la Vietnam no acá la la con los franceses no con los norteamericanos estamos peleando con los franceses hace uno y en Bienfug en 61 o en 63 en 61 me parece que en Estados Unidos se interviene en el 63 en 65 en 65 es la gran invasión después de el golfo de Tonkin ¿no? cuando un decido una mentira si si igual que el maine igual que el maine en Cuba además repiten lo mismo lo dijo siempre que no me las torres gemelas en 2012 todo igual bueno en esto hay una serie de idas y vueltas acá y acá se consagra la Antártida como territorio de paz destinado a la investigación científica y cooperación nacional esto eran los postulados de Perón en el 46 ¿cuándo se consagra eso? ¿y dónde? en el 61 con el tratado antártico el paraguas el paraguas sobre la liga se levanta en el 61 y que este año llegue no en el 48 2048 ¿y en qué año hay tratado antártico todas las reuniones todos los años hay reuniones del tratado antártico ahora es en Bruselas ¿pero sucede algo este año en el 60? no no a ver está el cambio climático global o sea en este contexto Argentina se mantuvo bastante fuerte en el año en el verano 75 76 tercer gobierno de Perón hay una nueva base que es la base número 14 actualmente tenemos 13 bases que es la base Corvette Uruguay que era donde Perón había instalado el refugio en la Sandwich del Sur la guerra de Malvinas termina con la voladura de esta base es el último acto de guerra de los británicos esta base era científica estaba como red del servicio meteorológico mundial se hacían estudios de geología geomorfología y mamíferos y la dinamitaron porque era la cuña que le habían puesto para la continuidad de todo lo que es el arco de escotia que es Malvinas Georgia Sandwich y península antártica y ahí están las islas hordadas del sur la Shetland y la península antártica entonces esa era la cuña ahí le metieron el el topetazo y no podían entonces por eso los británicos terminan la guerra destruyendo esa base tengo las fotos también ¿por qué no se menciona? no tengo idea la verdad o si no es una idea bueno pero ¿por qué la política exterior nunca levanta este hecho? quizá por desconocimiento ahora la política exterior argentina no, la de los ingleses está muy clara en estos momentos los ingleses avanzaron en el año 1986 con una con una ley ellos tienen el derecho constitucionario en donde establecen que la capital jurídica de los territorios de ultramar británico es Puerto Argentino Puerto Stanley de ellos y que tiene jurisdicción sobre toda la Antártida Antártida Sandwich y Shetland además de Malvinas entonces ellos la base la base militar que tienen ahí no es solamente por Malvinas no es una avanzada por la Antártida es una avanzada es una avanzada por la Antártida por la Antártida en esto Leal llega al polo en 1955 por directiva de Pujato si bien Pujato ya estaba fuera de todo el peronismo proscripto era imposible pensar que podía volver Pujato le dice que vaya al polo Leal va al polo y Leal mientras estaba en Cana en el en el 80 creo lo conoce a Menem que estaba preso en las Lomitas entonces claro él estaba en Neuquén y Menem en Formosa entonces claro ahí tienen no se conocen personalmente un intercambio cuando Menem asume la presidencia lo pone a Leal ¿qué es lo primero que organiza Leal? organiza la Unión de Países Latinoamericanos para hablar del cuadrante latinoamericano de la Antártida ¿cómo? ¿cómo se equivocó tanto? ¿quién? bueno no se conocían o sea tenían referencias uno del otro pero no se conocían esto es en 1991 yo tuve el honor que ganó el concurso para ser jefe de esta base en 1989 y fui jefe de la base Giovanni que ahora se llama Carlini que es el decreto que firmó Cristina hace pocos días hace pocos meses en honor a un científico porque ninguna de las bases tenía el nombre de un científico bueno ahora hago la historia de Carlini y a partir de ahí empieza a crecer la Unión Latinoamericana empieza con Uruguay con Ricardo Puseiro Oscar Pinochet de la Barra que no tiene nada que ver con el Pinocho tétrico y Leal entonces ahí empiezan a armar se suma Brasil se suma Perú y se suma Ecuador ahora se suma Venezuela y Colombia con lo cual cada vez estamos sumando más países y estamos votando en bloque o sea empieza a haber una conciencia latinoamericana respecto a la Antártida pero fortaleciamos el Nesu ahora y el Nesil claro pero ¿qué hizo Leal en el 91? le hizo firmar al turco un decreto en donde dice que se prioriza la Unión Latinoamericana claro como él no leía lo firmó como él no leía nada lo firmó porque vos te debes que antes que Mene Mejía y Cono era rico o era famoso Leal era famoso entonces le venía bien para su construcción de poder entonces le ponen famoso por allá claro no le podían tratar él buscó el famoso ¿quién es el famoso de la Antártida? Leal con esto estamos tantas cosas siempre un cabezo se pasó la vida haciendo eso claro y contradictoriamente en muchos casos terminó mal Leal se terminó desgastado mal yo viví esa historia o sea es la historia que conozco y el que lo terminó de desgastar fue Domínguez como ministro de defensa no lo atendió más Cohen le colgaba el teléfono o sea dejó de entonces también pasaron varias cosas no se habla se habla de Pujato como aero antártico para negar todo el trabajo de la Comisión Nacional del Antártico y lo que hizo Perón qué pasa hoy así después qué sé yo charlamos debatimos pero qué pasa hoy hoy existe un creciente interés por todo lo que son recursos marítimos antárticos está el intento la tengo pero no me la acuerdo de memoria la podés pasar después si 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 esto lo publicamos no te compromete algo no si yo lo tengo publicado o sea ya te la hacemos estamos grabando ¿no Raúl? si si entonces por ahí después hacemos incluso un reportaje de precisión ¿bien? ¿qué pasó? si por eso a veces yo les pido disculpas uso soporte de Powerpoint porque no me acuerdo todas las fechas todo eso entonces en estos momentos hay dos formas de trabajar en la Antártida por parte de los colonialistas una es a través de las inspecciones porque había que generar un mecanismo de confianza cuando se firma el tratado antártico entonces dice que cada país puede inspeccionar cualquier base buque o aeronave en tierra de cualquier país acreditando diplomáticamente a los estoy en una charla te llamo después ¿qué te pone en ese bolsillo? ¿qué te pone médico también? son dos médicos que van contrapuestas yo sé si yo trabajé mi trabajo era radiación ultravioleta mi trabajo en radiación no 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 estas son otro tipo estas son de otro tipo lo que pasa es que estamos en periodos todavía no terminó la campaña antártica entonces a veces hasta que lo saco del bolsillo pierdo la llamada este gaje del oficio este a través de las inspecciones entonces cada país acreditando sus inspecciones puede inspeccionar a cualquier otra base y eso está aceptado recordemos que por nuestra constitución el tratado antártico tiene una validez supraconstitucional o sea y es una ley argentina se adoptó por ley esto en la época de Frondisi y el protocolo de protección ambiental también se aprobó en en el 94 en Argentina por ley son dos leyes argentinas entonces cuál es el país esto es un trabajo mío que también lo tengo publicado cuál es el país que más bases ha inspeccionado en el mundo Estados Unidos solo con logística propia recién el año pasado hizo en conjunto con la federación rusa algunos lugares vaya a saber por qué después el otro país que individualmente más inspeccionó es la federación rusa ¿qué hacía el Reino Unido? el Reino Unido inspeccionaba en grupo o sea iban de a tres países pero siempre utilizando medios logísticos británicos esos medios logísticos británicos este claro a ver voy yo con dos amigos negros que lo necesito para que no digan que soy racista entonces siempre llevaban uno del commonwealth y algún extra commonwealth que en un momento engancharon un peruano que pobrecito nos perjudicó mucho y nos tuvimos que comer porque era Perú pero o sea trabajó mal Perú en ese en ese momento y el segundo país en inspeccionar bases es el Reino Unido entonces este y el país más inspeccionado en el mundo es Argentina Estados Unidos hasta el 80 y el Reino Unido después del 82 ¿en qué consiste la inspección? en ver que se cumplan la no militarización de las bases respeto del ambiente antártico ver los programas científicos que se hacen el estado general de la base o sea una revisión yo creo que podemos inspeccionar las bases norteamericanas por ejemplo ¿la hacemos? actualmente no lo estamos haciendo porque nuestra política es otra o sea actualmente es otra yo por eso quería llegar a esto estoy explicando lo general no, 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 no pero a ver lo que pasa es que para poder meter una cuña o una base tenemos que tener nuestras bases en condiciones nuestras bases no están de la mejor forma posible porque este durante las dictaduras y durante los gobiernos que no les importó la Antártida dejaron que las fuerzas armadas obraran a su buen parecer y entender ahí hubo tipos muy buenos mediocres y muy malos uno no sé si recuerdo en una etapa de Clarín que hablaba por el año 2000 que se iban a cerrar bases antárticas bueno eso salió porque existía esto en teoría no lo puedo demostrar porque rompieron todos los papeles pero yo lo viví esto o sea que para que la Secretaría del Tratado Antártico pudiera funcionar en Buenos Aires se comprometían a desmilitarizar la Antártida por parte de Argentina cerrando bases achicando el Instituto Antártico Argentino y bajando el nivel de presencia de Argentina en la Antártida cuando nos enteramos de esto un grupo de los que lo llamábamos la Jabonería de Vietes empezamos a armar el lío ver qué contactos tenía cada uno algunos llegamos hasta Gioja que en ese momento era perdón estoy hablando a Gioja llegamos después de diciembre del 2001 o sea después de la caída de la alianza cuando él era presidente provisional del Senado en ese momento entonces le planteamos nos atiende baja los decibeles pero de todas maneras alguien llegó a Clarín y en ese momento creo que fue un militar consigue que pongan que Argentina planeaba cerrar bases en la Antártida y esto hecho por tierra él esto lo estaba llevando Rodríguez Giavarini canciller de De la Rúa y el almirante Estellantal que son los que manejaron el traspaso de la dirección nacional del Antártico a Cancillería que todos los medios que había comprado la dirección nacional del Antártico quedaran en defensa y pasaran a las fuerzas el IRISA lo compró la dirección nacional del Antártico y se atomizar un poco la actividad antártica la contrapropuesta y lo que propongo es retomar me cuesta horrores estoy remando en el dulce de leche retomar la comisión nacional del Antártico ayornada al siglo XXI volver a la doctrina de los puntos de Perón ayornados también con la investigación científica hoy tenemos científicos de primer nivel hay presupuesto hay guita para el manejo hay apoyo hoy tenemos una secretaria de Estado de Lujo en la Cancillería que es Verónica Ferraris que entiende cómo es esto y partir por la ciencia el 2 de abril Cristina habla en Treleu del monitoreo del Golfo San Jorge de traer el buque canadiense Coriolis ese es mi proyecto o sea la gestión empezamos para una ocupación científica que creo que era lo que definí el compañero en los mates previos la ocupación científica y pacífica del Atlántico Sur mayor mayor presencia porque este año lanzamos un crucero a Georgias que va a entrar a menos de 200 millas de las islas y como es científico no nos pueden joder entonces metemos un crucero de investigación científica a Georgias que esa era la lógica o sea volver a retomar a retomar del INIDEP es del INIDEP el buque Holmer del Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras que está en Mar del Plata Ministerio de ¿y pueden agregar esas aguas? se las banca se las banca sale ahora la semana que viene una pregunta toda esta investigación acerca del cambio de temperatura del mar el cambio de salinidad y todo eso ¿también lo manejan el Instituto? el Instituto el CONICET la Universidad de Buenos Aires el IANIGLA de Mendoza son multifocales y es cierto está pasando ese producto a toda velocidad ¿no? sí muy grande se pierden 250 gigatoneladas por año de hielo en todo el continente antártico la cifra además eso baja la salinidad porque esa agua no salina la que se derrite exacto exacto y esa bajada de la salinidad está incluyendo las corrientes que llegan al océano al Atlántico Norte curiosamente en este momento están enfriando más el mundo porque el aporte de agua dulce fría que se congela rápidamente hace que haya mayor presencia de hielo aparte de los témpanos que están rotos de las barreras que se rompieron y que están dispersos en toda la Antártida o sea yo tengo un vaso de agua salada con un montón de agua dulce arriba en un lugar frío entonces se congela eso fue lo que pasó en Orcadas por eso no pudo llegar el buque este año el hielo del año pasado no se fue y duró hasta marzo de este año yo lo iba siguiendo con imágenes satelitales entonces politizaron un hecho natural o sea un fenómeno meteorológico un fenómeno climático lo politizaron lo politizó Clarín la Nación con una intencionalidad manifiesta no todavía pero puede traerlas se está estudiando puede traerlas pero la corriente la corriente ¿cuál es la del Golfo? la que va a la Atlántico Norte o sea baja la corriente cálida de Brasil y sube la corriente fría de Malvinas no digamos y se está no no está bien no no la pregunta es eso porque decían que iba a venir el frío europeo iba a incrementarse con estos procesos es una de las teorías pero hay tantos a ver acá hay tantas teorías como guita pongan los que están interesados esto a ver cuando Bush negaba el cambio climático global global porque nos firmaron el protocolo de Kioto todas las investigaciones estaban en contra en contra del cambio climático global con Darwin no se volvieron a meter demasiado pero no se enseñaba en ese momento la teoría de la evolución en las escuelas mientras que los otros decían que sí sube Obama Obama reconoce el cambio climático global y ahora están todos hablando del cambio climático global ¿la experiencia de ser tiempo de base venían militares ahí? sí ¿cuántos eran? en verano eran 25 y en invierno pues yo viví dos años seguidos el primer año tuve tres y el segundo año tuve cinco ¿de qué fuerza? básicamente ejército y dos de fuerza aérea que eran observadores meteorológicos ¿y Mariana? ¿y Mariana? no, no había esa era una base civil ¿y de que lo hacían la espatura o tuviste problemas? no siempre alguno lo mandé de vuelta seguro ah, podías hacerlo lo que pasa es que me bancaba leal lo que pasa es que ¿cuánto tiempo hasta que los podías mandar respectivamente? no, en el verano era rápido aparte mandás de vuelta aún los demás se alinean claro, sí no, los demás no quieran yo cuando llegué allá le dio un tiro de uno y dice el resto saludo a uno saludo a otro sí, sí, señor claro entonces la cosa cambió ahora la estrategia que tenemos que hacer es multiplicar la investigación científica mejorar ¿la trabajando con la ciencia y la tecnología? sí ahora me voy la semana que viene con Lino Abarañao a Alemania y después me voy a China China es el país que más se invirtió en la Antártida en los últimos tres años eso es un dato muy significativo es que tiene tantos bonos de tesuelos que no saben qué hacer para la China son muy peligrosos esos chinos sí, pero los chinos tienen una política de no agredir a otros países no participan en guerras nunca ¿por ahora? no dentro de 50 años nuestro neto va a decir chino Hong Kong pero por ahora estamos fenomenal vamos a tener que aprender a decir con chino vamos a tener neto chino yo ya tengo una sobrina que es claro lo que tenemos que hacer decías vos lo que tenemos que hacer es o sea está todo descubierto tenemos que mantener la presencia que tenemos de las bases en la Antártida mantener los los actos jurisdiccionales sobre la Antártida estafetas matasellos vender souvenirs con todo lo que sea Antártida al turismo que es de alto nivel muy caro y bastante grande es muy influyente qué sé yo tengo una foto que pasó a visitarnos en la base Brown Michel Rocard el socialista francés qué vida que se no es contaminante el turismo es contaminante pero es la única actividad permitida o sea hay algo que tenemos que erradicar de que en 10 años de formar parte de delegaciones internacionales hemos tenido mucha gente de algo el tiempo mala cara entonces los tipos con tal de parecer autocríticos es lo que un amigo denominaba los progresimios este que terminan siendo gorilas por un exceso en sus consideraciones entonces hablar mal del país está bien porque los otros sí vení que te invito una cerveza y me contás qué te pasa y claro cómo no lo van a invitar a una cerveza si no se está vendiendo por nada entonces se ponen negativos y hablan pestes y bueno esto habría que corregirlo no es te acercar no me no se John me lo van a invitar Gracias por ver el video.